De nuestro amor que ha quedado Porque todo terminó En ti ya todo murió No recuerdas el pasado De nuestro amor que ha quedado Porque todo terminó En ti ya todo murió No recuerdas el pasado A ti todo te he entregado Amor, ternura, lealtad Así me vas a pagar Porque nunca me has amado No todo se ha terminado Aún tengo con que luchar Y así poder encontrar Lo que nunca me has brindado Amor, ternura, lealtad Viviré desesperado Al no tenerte mujer Pero un día podré tener Amor, ternura, lealtad Amor, ternura, lealtad Amor, ternura y laaltad Amor, ternura Más corto, ternura, lealtad Aупar, ternura, lealtad